¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué haces por aquí? Pues nada, que me han dicho que eres la cocinillas del pueblo. Y ya se va acercando la hora de comer y digo... A ver quién me alimenta un poquito hoy. Pues ala, mira, iba a hacer un pastel de carne. ¿Un pastel de carne? ¿De verdad? Pero qué suerte he tenido. Yo soy un amante del pastel de carne y además no sé hacerlo. Yo hago uno muy facilito, con poquitas cosas. Cuéntame, ¿qué ingredientes vamos a usar? Tenemos el aceite, cebolla, ajo, tomate, puré de patata y la carne picada. ¿Y esto parmesano es? Sí, para ponerlo luego por encima. Pues venga, vamos con el primer paso. ¿Cuál sería? Pues me pones el aceite, por favor, aquí en la... Yo, venga. Esperamos que se caliente un poquito y ya pone la cebolla. Oye, ¿y cómo es que has elegido el pastel de carne? ¿Te han soplado que es uno de mis platos favoritos o ha sido casualidad? Hombre, un poquito sí, pero de todas maneras es que les encanta a mis nietos, a todos. Tengo cuatro... No falla, ¿no? Y les encanta. A la añade el ajito. Cuando tengamos un poquito más sofrito la carne, pues ya ponemos un poquito de sal. Oye, Maite, ¿y esto de la cocina a ti quién te lo ha enseñado? ¿Tu madre? Mi madre mayormente no, pero también se la da muy bien. A mí lo que más me gusta no es cocinar para poca gente, porque yo cuando estoy en casa, poco. Es para cuando son las fiestas, hago para toda la gente y entonces eso me encanta. Qué valiente, ¿no? Pero si eso es lo que más miedo da, cocinar para tanta gente. Bueno, es lo que hago. Vamos a ver, Maite, que si hace falta me llamas a mí y yo soy tu pinche. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, ¿cómo era esa canción? Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Ahora puedes poner el tomate. Más ocultos, también te los daré. Esto ya lo tenemos, Nico. Vale, perfecto. Pues, ¿cómo lo montamos? Ponemos un poco de puré, echamos la carne y luego lo tapamos del puré y luego el queso por encima. Ahora lo metemos al horno, que se dore un poquito y ya está. Y nos lo comemos. A probar. Vamos a este mágico momento de probar. Espero que te guste. Pero, ¿y tú no lo vas a probar también? Sí, también, también. A ver. Buenísimo. Esto lo he hecho yo, ¿eh? Hombre, la gracia que tiene es porque hazme tu mano. Está muy bueno, Maite. Oye, pues todo un honor haber aprendido esta receta de ti, que además sé que estás acostumbrada a cocinar para 400 personas, que hayas cocinado solo conmigo, pues es un honor que me llevo para toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!